El pueblo francés que fue aniquilado por error. Fue uno de los errores y actos más injustificados de la Segunda Guerra Mundial, por parte del ejército alemán, ya que el pueblo de Ogadou-sur-Glan era de civiles y que nada tenían que ver con la guerra. Fue un acto atroz que destrozó a muchísimas familias, no solo del pueblo, sino de toda una nación. ¿Sabes qué persona estuvo detrás de esta masacre? ¿Sabes cuántos civiles perdieron la vida? Quédate hasta el final de este vídeo para averiguar eso y otros muchos más detalles sobre este terrible suceso que dejó en shock al mundo entero. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. ¿Cómo era el pueblo antes de la masacre? Antes de la masacre, Ogadou-sur-Glan era un tranquilo pueblo ubicado en el apartamento de Haudou-Bienne, en la región de Limousine, en el centro-oeste de Francia. Era conocido por su encanto rural y su arquitectura típica de la región. Ogadou-sur-Glan se encontraba en una zona rural, rodeada de campos de cultivo, bosques y colinas muy llamativas. Estaba situado cerca del río Glan, de ahí parte de su nombre. El núcleo central del pueblo estaba compuesto por estrechas calles empedradas y casas de piedra típicas de la región. Las viviendas estaban construidas en forma de hileras y presentaban tejados de pizarra. La arquitectura era tradicional y reflejaba el estilo rural francés. El pueblo contaba con varios edificios notables que formaban parte del tejido social y cultural de la comunidad. Entre ellos se encontraba la iglesia, la escuela, la oficina de correos, la panadería, el ayuntamiento y algunas tiendas locales. Estos lugares eran puntos de encuentro para los residentes y contribuían a la vida cotidiana del pueblo. La economía de Gadú-Suglen se basaba principalmente en la agricultura y la ganadería. Los habitantes se dedicaban al cultivo de cereales, la cría de ganado y a otras actividades agrícolas propias de la región. La vida en el pueblo giraba en torno a la comunidad. Los residentes mantenían relaciones cercanas y solidarias, participaban en eventos sociales y se apoyaban mutuamente. Las celebraciones tradicionales, como festivales y ferias, eran momentos importantes para reunirse y fortalecer los lazos sociales. Día de la masacre El día de la masacre en Gadú-Suglen, el 10 de junio de 1944, fue un evento trágico y brutal que marcó la vida de la comunidad para siempre. A continuación, os proporcionaré una descripción detallada de los momentos que tuvieron lugar durante ese fatídico día. Llegada de las tropas alemanas En la mañana del 10 de junio, una unidad de las SS alemanas, liderada por el SS Sturmanfuhrer Adolf Dieckmann, rodeó al pueblo de Gadú-Suglen. Alrededor de 200 soldados armados y vistiendo uniformes de las SS, ingresaron al pueblo en camiones y vehículos blindados. Separación de hombres y mujeres Una vez dentro del pueblo, los soldados comenzaron a separar a los hombres de las mujeres y los niños. A punta de pistola, obligaron a los hombres a reunirse en diferentes lugares del pueblo, mientras que las mujeres y los niños fueron llevados a la iglesia del pueblo. Ejecución de los hombres Los soldados alemanes llevaron a los hombres a diversos lugares en grupos más pequeños. Allí, fueron ejecutados mediante fusilamientos o ametrallamientos. Algunos hombres fueron asesinados en granjas cercanas, mientras que otros fueron llevados a garajes y barracas donde les dispararon. Masacre en la iglesia Dentro de la iglesia de Gadú-Suglen, las mujeres y los niños fueron reunidos y encerrados. Los soldados amontonaron explosivos y colocaron material combustible en la iglesia. Luego detonaron los explosivos y abrieron fuego contra aquellos que intentaban escapar del edificio en llamas. La mayoría de las mujeres y los niños perecieron en el incendio o fueron asesinados a tiros. Destrucción del pueblo Después de cometer los actos de violencia y asesinato, los soldados alemanes incendiaron y destruyeron gran parte del pueblo. Casas, edificios y estructuras fueron incendiadas o demolidas. La destrucción fue casi total, dejando solo ruinas en su paso. Supervivientes y testigos Solo unas pocas personas lograron escapar y sobrevivir a la masacre. Algunos se escondieron en sótanos o huyeron al campo cercano. Estos supervivientes fueron testigos directos de la masacre y proporcionaron testimonios vitales para contar la historia y buscar justicia después de la guerra. ¿Quién fue el que cometió el error de llevar a cabo esa masacre? El responsable directo de la masacre de Ogaduzu Glen fue el SS Sturbanfuhrer, Adolf Dieckmann, quien lideró la unidad de las SS que perpetró el ataque. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Dieckmann no actuó por su cuenta, sino que recibió órdenes de sus superiores en las jerarquías nazis. Adolf Dieckmann era un oficial de la SS, una organización paramilitar del régimen nazi, conocida por su brutalidad y lealtad fanática a Adolf Hitler. Dieckmann era un miembro de la segunda división de la SS, Das Reich, que había sido enviada a la región de Limousin, para reforzar la defensa alemana contra el avance de los aliados tras el desembarco de Normandía. En el contexto de la ocupación alemana de Francia, durante la Segunda Guerra Mundial, las SS llevaron a cabo numerosos actos de represión y violencia contra la población civil, especialmente en respuesta a la creciente resistencia y apoyo a los aliados. Es en este contexto en el que se embarca la masacre de Ogaduzu Glen. Las órdenes para llevar a cabo la masacre fueron emitidas por las autoridades superiores de la segunda división SS Das Reich. Aunque los detalles exactos de quien dio las órdenes específicas siguen siendo objeto de debate. Sin embargo, Dieckmann y su unidad fueron los encargados de llevar a cabo la operación. Es importante destacar que las acciones de Dieckmann y su unidad en Ogaduzu Glen, una vez se toparon con el pueblo, fueron realmente atroces. El objetivo era infundir terror y ejercer represión sobre la población civil, como una forma de frenar cualquier apoyo o resistencia a los aliados. Después de la masacre, Dieckmann murió en combate el 29 de junio de 1944, antes de que pudiera enfrentar juicio por sus crímenes. Sin embargo, otros perpetradores involucrados en la masacre fueron llevados ante la justicia en los años posteriores a la guerra. La masacre de Ogaduzu Glen sigue siendo un sombrío recordatorio de los horrores de la guerra y los crímenes cometidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánta gente murió? En la masacre de Ogaduzu Glen, un total de 642 personas perdieron la vida. Esta cifra incluye a hombres, mujeres y niños que fueron víctimas de la brutalidad perpetrada por las tropas alemanas de las SS el 10 de junio de 1944. Os comento un desglose más detallado de las víctimas. Hombres Un total de 190 hombres fueron asesinados durante la masacre. Fueron llevados a diferentes lugares del pueblo, donde fueron fusilados, ametrallados o ejecutados. Mujeres En la iglesia del pueblo, las mujeres y los niños fueron reunidos y encerrados. Las tropas alemanas abrieron fuego contra el grupo y las mujeres sufrieron el impacto de las balas y el incendio que se desató en el edificio. Un total de 207 mujeres murieron en la iglesia. Niños Los niños también se encontraban en la iglesia junto a las mujeres. Fueron víctimas de los disparos y del incendio provocado por los soldados alemanes. En total, 254 niños perdieron la vida en la masacre. Además de las víctimas mortales, como os dije antes, también hubo sobrevivientes y que lograron escapar y contar su historia. Gracias a estos supervivientes, tenemos y sabemos la historia de lo sucedido en ese horrible día. Consecuencias después de la masacre La masacre de Ogadu-Suglen tuvo múltiples consecuencias que afectaron tanto a nivel local como a nivel nacional e internacional. Os detallo algunas de las principales consecuencias. Impacto en la comunidad local La masacre dejó un profundo impacto en la comunidad de Ogadu-Suglen. La pérdida de tantas vidas, incluyendo hombres, mujeres y niños, devastó a las familias y dejó un vacío irreemplazable en el pueblo. Las secuelas psicológicas y emocionales perduraron durante mucho tiempo, y la masacre sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva de la comunidad. Monumento y lugar de memoria Después de la guerra, se decidió preservar el pueblo de Ogadu-Suglen, tal como quedó después de la masacre. Se convirtió en un lugar de memoria y un monumento a las víctimas. Las ruinas del pueblo, la iglesia y otros edificios fueron conservados como testimonio de los horrores vividos allí. Hoy en día, Ogadu-Suglen es un destino turístico, y un recordatorio constante de las atrocidades de la guerra. Proceso judicial y búsqueda de justicia Después de la guerra, se llevó a cabo un proceso judicial para responsabilizar a los perpetradores de la masacre. Varios miembros de las SS involucrados fueron llevados ante la justicia, aunque algunos lograron evadir el castigo o fueron condenados a penas menores. El proceso judicial ayudó a arrojar luz sobre los detalles de la masacre, y proporcionó cierto grado de justicia para las víctimas y sus familias. Impacto nacional e internacional La masacre de Ogadu-Suglen generó un fuerte impacto tanto en Francia como en el público internacional. La noticia de la masacre y la brutalidad cometida por las tropas alemanas, conmocionó a la opinión pública y reforzó la determinación de luchar contra el nazismo. La masacre se convirtió en un símbolo de la resistencia y la lucha por la libertad durante la ocupación alemana en Francia. Memoria colectiva y educación Esta masacre se ha mantenido viva en la memoria colectiva de Francia y en la educación histórica. Se ha utilizado como ejemplo en la enseñanza sobre los horrores de la guerra, la importancia de la paz y los derechos humanos. Además, se han llevado a cabo actos conmemorativos y ceremonias para recordar a las víctimas y honrar su memoria. La masacre de Ogadu-Suglen fue una tragedia sin precedentes en la que una comunidad pacífica y sus habitantes fueron víctimas de un acto de violencia indiscriminada. El alto número de víctimas, en su mayoría civiles e inocentes, es un triste testimonio de la barbarie de la guerra y una dolorosa cicatriz en la memoria colectiva de la localidad y de toda Francia. Hoy en día, Ogadu-Suglen es visitado por personas de todo el mundo para rendir homenaje y recordar los terribles sucesos ocurridos allí. Coméntame abajo, ¿sabías de esta masacre nazi? ¿Piensas que fue un error o algo premeditado? Seguramente hay más detalles que faltan por comentar sobre lo sucedido con este pueblo francés, así que nos encantaría que dejes alguna que no aparece aquí en los comentarios. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre esta particular historia. ¡Hasta la próxima!